Buenos días, la verdad es que estamos aquí reunidos con los representantes de Cabecal, con el presidente de Cabecal, que reúne a las federaciones de asociaciones de vecinos de Castilla y León. La idea es en esta jornada conocer un poco más, aunque venimos tiempo ahí colaborando de manera puntual, conocer un poco más al detalle en su sede la labor que hacen a diario. Sobre todo también repasar todos los trabajos que hacemos en conjunto y también analizar qué otro tipo de estrategias y acciones conjuntas de difusión podemos hacer. Estábamos hablando ahora, precisamente, de una de las principales virtudes que tiene Cabecal, es que es una organización que llega a todo el territorio de Castilla y León, a los diferentes barrios de las ciudades y de los pueblos. Con lo cual, para todas aquellas cuestiones que nosotros queremos difundir o que se conozcan, la verdad es que es un medio que es muy útil y eficaz. Y por otro lado, siempre escuchar las demandas, sugerencias o planteamientos que desde Cabecal nos pueden hacer. En concreto, por parte de la Junta, en el día de hoy, si nos gustaría plantear, hay una cuestión en la que ahora estamos trabajando, en concreto de la Consejería de la Presidencia, que es la Agenda 2030, esa es la agenda aprobada por Naciones Unidas, que es cómo poner en marcha o garantizar el desarrollo sostenible, el cumplimiento de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que nos obligan a todos los países, a todos los estados firmantes. El fin principal es acabar con la pobreza, pero promoviendo el desarrollo, pero desde un punto de vista sostenible, sostenible socialmente, económicamente y medioambientalmente. Entonces, uno de los principales objetivos que hay que hacer para la implantación de esta agenda en la que está trabajando la Junta es la difusión. Ya se está trabajando con las ONGs de cooperación para el desarrollo, pero también tenemos que llegar a toda la sociedad de Castilla y León. Hemos pensado que una de las fórmulas mejores, desde luego, también es darlo a conocer, planteárselo a Cabecal, para que a través de todas sus organizaciones o asociaciones se pueda llegar al conjunto de los ciudadanos. Pero, como digo, en general es un poco analizar lo que hemos hecho, qué es lo que podemos hacer y también conocer un poco más su día a día. Bueno, pues en la misma línea, yo creo. Gracias. Gracias.